Acaba de revelar Paradox Tinto, el mapa, una versión muy temprana y todo lo que queráis, el mapa de su nuevo título, de su nuevo juego, el mapa del mundo chicos, por aquí lo tenemos, se está viendo, lo estáis viendo recortado, vale, eso es Adrede, está recortado por el norte y por el sur, principalmente porque, bueno, como podéis imaginar, pues hay interfaz, tanto arriba como abajo, abajo, y pues eso no nos lo quieren enseñar todavía, porque obviamente daría mucha más información, en fin, ver este mapa en sí ya nos confirma un montón de cosas, en primer lugar, obviamente el mapa está situado en el planeta Tierra, y en segundo lugar es un juego de gran estrategia, vale, es importante que digamos lo de que es un juego de gran estrategia, porque había muchísima especulación, porque en ningún momento Paradox la semana pasada dijo qué tipo de juego estaban haciendo, obviamente es un juego de gran estrategia, ahora sí que está ya confirmado, y también nos han dicho que vamos a mover a nuestras unidades, a nuestros monigotes, los vamos a mover por el mapa, no como sucede en Victoria 3, hay un montón de información confirmada en este diario de desarrollo, ahora lo vamos a ver, pero antes quiero mencionar unas últimas cosas, no nos dicen tampoco en ningún momento que este juego vaya a ser el Europa Universalist V, todo esto es especulación, pero hay varios elementos que llevan a pensar que esto debería ser o que podría apuntar al EU5, mucha gente ha estado haciendo comparaciones entre cómo es el mapa del EU4 y cómo es este nuevo mapa, y eso parece apuntar a que es muy parecido, eso por un lado, sin ningún tipo de dudas, luego, ahora vemos otra imagen más, pero hay un elemento bastante claro, que es este, joder, perdonad, perdonad, vamos a abrirlo en esta ventana mejor, que vamos a poder hacer más zoom y esas cosas, un elemento que es bastante claro es este paso de aquí, vale, si hacemos mucho zoom, el paso de Ceilán, vale, esto es lo que se llama el puente de Adán, este puente por lo visto se hundió a lo largo de la época del EU4, y en este mismo momento pues está como presente, entonces esto parece que hace referencia a que estamos en una época algo anterior al EU4, luego en segundo lugar, obviamente no debería ser tampoco una fecha muy antigua, porque están incluyendo a América, están incluyendo a Australia, por lo tanto deberíamos estar hablando por lo menos de un videojuego que por el motivo que fuera cubriese todo el mundo, Otra cosa también bastante importante a señalar es Sudamérica, chicos, nos hemos quejado un montón, sobre todo en este último diario de desarrollo del EU4, en que no ha recibido cambios las provincias de Sudamérica, aquí podemos ver los cambios que tendrían en el supuesto EU5, y obviamente el mapa es muchísimo más grande, de hecho algo que se está pidiendo mucho de cara al EU5, es que todo el nuevo mundo tenga muchísimas, muchísimas provincias, o una cantidad ingente de provincias, porque es la única manera lógica de que se tarde más en colonizar el mundo, sin renunciar a cosas como los bonus que tiene Portugal, Castilla y este tipo de cosas, entonces bueno, iremos viendo más tranquilamente este mapa, ahora sí vamos a echar un vistazo a toda la información que nos han publicado, que como podéis imaginar no es muchísima, pero bueno, hay bastantes detalles que yo creo que son interesantes para ir haciéndonos un poco a la idea de cómo va a ser el juego, en primer lugar nos dicen que no han querido utilizar los que, bueno, ahí he estudiado un poco de geografía, o son en estos conceptos, pues que no han utilizado ni una proyección Mercator ni Miller, que yo creo que había alguna, aparecían en algunos juegos previos, han utilizado una proyección estratográfica de GAL, que yo sinceramente no la conocía, Mercator y Miller yo sé que la conocía de las asignaturas de geopolítica de la carrera, pero en este caso de esta proyección en concreto pues no la conocía, entonces se han basado en eso, son proyecciones cilíndricas que un detalle que nos dan es que hacen más grandes tanto las zonas más en el extremo norte, más septentrionales y meridionales del planeta, de modo pues que no deja de perder cierta proporción, pero destacan más regiones que son importantes para la época que va a cubrir el juego, es decir que tanto Europa, obviamente, yo creo que como el evento principal, como la parte más meridional del planeta, pues salen un poquito reforzadas, y por eso vemos tan grande el mapa, aunque en defensa del juego yo creo que es la primera vez que estamos viendo América y África tan grandes, que África, ya sabéis que en un mapa real, un mapa de la península ibérica, perdón, un mapa de hoy en día, es un continente absolutamente descomunal, de lo grande que es África, es una absoluta locura. Otro elemento también que me han mencionado por Twitter es que parece que están representadas aquí en el Sáhara, todos estos caminitos que son pasos, ahora hablaremos de ellos, parece que son rutas comerciales que existían también durante la época del EU4, en fin, cositas, cositas para ir pensando. En fin, primera cosa a mencionar, la división de provincias, esto lo hemos hablado en todos los diarios de desarrollo de los juegos de parado, según lo han ido presentando, cuál va a ser la menor unidad de territorio, cuál va a ser la mayor. Bien, pues la unidad más pequeña de territorio en este juego se va a llamar localización, sería lo similar a las varonías del Crusader Kings 3, una unidad muy pequeñita. Las localizaciones se agrupan en provincias, que esto ya serían las provincias que tenemos en el EU4, esas provincias se agrupan en áreas, las áreas se agrupan en subcontinentes, perdón, en regiones, las regiones en subcontinentes y finalmente los subcontinentes en continentes. Y por dar un ejemplo claro, nos presentan este mapa de Suecia y nos dicen lo siguiente. En este mapa, una localización es la ciudad de Estocolmo. Esa ciudad de Estocolmo se encuentra en la provincia de Upland, de Uplandia, la cual está en el área de Svealand. Esa área de Svealand está en la región de Escandinavia. La región de Escandinavia está en Europa Occidental y ese Europa Occidental, que es un subcontinente, está en el continente de Europa. O sea, que esto, primer detalle que nos presentan de estas características. Y otro elemento aquí también es que, por lo visto, una de las provincias, esta provincia que aparece aquí recortada, por lo visto, bueno, básicamente la conclusión es que el nombre de esta provincia se empezó a utilizar a partir del siglo XIII. Por lo tanto, también reforzaría esa idea de que estamos ante el EU5, chicos, ¿vale? Pero bueno, en fin, más cosillas que decir. Yo creo que hay bastantes cosillas. Bueno, nos hablan de que va a haber tres tipos de provincias, tres tipos de localización. El primero es el estándar. Básicamente van a ser localizaciones de tierra en las que va a haber población. Y también puede haber localizaciones marítimas, que pueden ser localizaciones marítimas costeras o cualquier otra localización que esté cerca del mar, ¿no? El segundo tipo de localización que nos presentan, y aquí ya es una mecánica nueva que llegaría al juego, son las corrientes marinas. Son corrientes que, en función de qué dirección estés desplazando las tropas, los barcos, van a ir más deprisa, ¿vale? Está diciendo aquí, allowing travel faster in one direction, ¿no? O sea, por ejemplo, imaginaos que hay una corriente marina que va en esta dirección. Bueno, pues los barcos se desplazarían de aquí, aquí con mayor velocidad, y de aquí a aquí, aunque sea la misma distancia, con menor velocidad porque no están aprovechando esas corrientes marinas. Creo que es la primera vez que introducen algo a ser un juego de Paradox, y la verdad que totalmente bienvenido. Bueno, y bueno, de cara al gameplay naval, pues también son interesantes. Esto confirma también que hay cierta jugabilidad naval, cosa que en Crusader Kings 3, como ya todos sabéis, no existe. Y en el Joy 4 y en el Victoria 3 de aquella manera, ¿no? El último tipo de localización, os lo podéis imaginar también, son aquellos terrenos impasables, aquellas zonas baldías, en las que no pueden atravesar las tropas. Pensamos cosas como el Sáhara, algunas regiones de Groenlandia, o algunas montañas muy altas, ¿no? Una novedad que va a tener el juego, que si yo no me equivoco, creo que no está presente en ningún otro juego de Paradox, son los pasos, ¿vale? Creo que están presentes de alguna manera en el Imperator, pero bueno, la idea es que va a haber en esos terrenos impasables, probablemente hay algunas provincias por las que algunas localizaciones, perdón, tenemos que hablar con la terminología del nuevo juego. Va a haber algunas localizaciones por las que sí se puedan pasar, pues por ejemplo, imagínense una montaña, un huequecito, un puerto, ¿no? Que sí que sea accesible, y podemos pasar por allí. Eso sí, nos dicen que los sagritos van a sufrir una atrición absolutamente brutal, pero el comercio también va a poder pasar por allí. Que eso también suena a un elemento que puede ser clave para este juego. Por supuesto, estos pasos no serán colonizables, o sea, serán terreno neutro, por así decirlo, ¿no? Y esto suena, pues, obviamente a cosas como las campañas de Bolívar, suena a lo que hizo, obviamente, Aníbal Barca, suena a lo que hizo Napoleón también, si no me equivoco, en una de las primeras batallas que tuvo en Italia. Me suena también que hizo, rollo, pues eso, cruzar una montaña en plan loco. Pues ese tipo de jugadas se podrían ver en este nuevo título, ¿no? Que no debería ser Imperator Rome 2, porque el mapa, pues, es mundial, ¿no? Y por último, si no se me está olvidando nada, chicos, que creo que había un montón de cosas que mencionar, y esto es bastante interesante también. Las localizaciones, perdón, van a ser bastante variadas entre sí, porque va a haber tres elementos diferenciadores para las localizaciones. En primer lugar, el clima. El clima va a incluir cosas, pues, si es un lugar árido, es un lugar ártico, es un lugar de clima continental, etc. En segundo lugar, la topografía, absolutamente clave, ¿no? Pues si estamos ante un terreno llano, si es una colina, si es una montaña. Y finalmente, esto es interesante también, la vegetación. Elementos como si es un bosque, si es una foresta, supongo, por diferenciarlo un poco, si son tierras de granja, si es un desierto, etc. Y esto creo que es interesante, esto ya es quizá mucha teorización y quizá es algo que no tenga ningún impacto en el juego, pero en el Victoria 3 han introducido mecánicas de tipo de clima, de medio ambiente y tal. Quizá podríamos llegar a ver algo así en este juego, dado que la vegetación va a tener como ese peso. Aunque yo personalmente pienso ahora mismo que esto es simplemente un elemento de diferenciación más de las localizaciones y no hay que darle quizá más vueltas, ¿no? Así que un montonazo de información en esta charlita de Tinto. Esto ha acabado siendo, yo creo, de los... Bueno, hay una cosa que se va a presentar ahora a las 6 de la tarde, pero este es uno de los elementos, estos diarios de desarrollo de Tinto Talks, de los que más hype tengo todas las semanas, en plan a ver qué nos van a contar. No nos especifican de qué nos van a hablar la semana que viene, ¿vale? Pero nos dicen que es un tema que es controversial. Un tema controversial. Se nos ocurre, por supuesto, lo primero que piensas es en el maná, ¿no? El sistema de puntuación de los monarcas. Tío, es que se ve muy bonito, ¿eh? Es que fijaros Sudamérica. Es que... Chicos, esto es una locura. Comparado con lo que tenemos en el EU4, esta Sudamérica es preciosa, tío. Es increíble. Está súper detallada. Yo creo que es la región, sinceramente, que mayor upgrade recibe, que mejor pasa del EU4 este juego. Sin ningún tipo de dudas. Obviamente está recortada, ¿no? Que habrá que ver cómo acaba viéndose el todo. Pero guay, tío. En fin, te hago ganitas. Al de que nos hablan la semana que viene, insisto, un tema controversial. Eso suena muy amplio, ¿no? Veremos en qué se traduce la cosa. Nos vemos la semana que viene, chicos. Cuidaros. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.